La verdad es un flagelo importante, que venimos padeciendo permanentemente los productores de todas las zonas. Esta es una zona casi central en el Chaco y una de las zonas más calientes en cuanto a la vigiato, porque hay una serie de bandas bien organizadas, con gente que se encarga de recolectar la hacienda, de robar, gente que se encarga de reducir y que se encarga posteriormente de vender o proveer sistemas productivos que compran ese tipo de hacienda. Y alguna gran parte de esa hacienda también baja en la que se comercializa en las periferias de las ciudades o pueblos, en carnicerías que ni siquiera a veces, o venta de carne que ni siquiera a veces están autorizadas. Daniel, ¿cuál es la respuesta que han tenido hasta el momento, por un lado de la policía y por otro lado también de los funcionarios provinciales y de la justicia más específicamente? Una de las cuestiones que hoy le planteamos a los funcionarios provinciales es la acción de la Fiscalía Rural, que está por ley creada, pero que no existen, según lo que nos dicen, no existen los recursos para armar.